y bueno hoy traigo las predicciones pero directamente voy a empezar con el evento principal lo voy a hacer de ahora en más porque si no el video se hace muy largo y por ahí las peleas anteriores es y no es o sea hay peleas que lo voy a decir después hay peleas que me interesan después o sea que son antes del main event pero lo voy a decir al final o sea peleas que me interesan o peleadores que me interesa bueno empezamos con al calaet versus smith y lo veo ganando a magomed al calaet bien enrochado yo sé que antonio smith hay que tenerle siempre cuidado pero sinceramente al calaet no mostró deficiencias contra ninguno de los que peleó y se toma las cosas muy en serio y y no sé es un ruso loco vean su cara siempre tiene una cara de buen tipo y te sale a pegar los dos tienen cara de buen tipo hoy es raro esta pelea ninguno tiene cara de malo qué más voy a decir bueno alexander bantoja y alex pérez esta pelea en 125 creo que se tendría que haber dado otras peleas y y no la interina de de brandon moleno pero bueno eso es tema por otra cosa cuando salió lo tendría que haber hecho y ahora no las peleas son como están así que de esta pelea va a salir el siguiente conteniente seguramente y debería ser alexander bantoja el bueno tuvo altos y bajos no viene de derrotas viene de victorias pero debería ganar debería ganarla para acomodarse ahí y no perder su oportunidad titular otra vez después de igual a derrick luis versus sergey pavlovich derrick luis no es que haya mostrado que bajó su nivel pero a él le importa pelear dijo en realidad que este campamento entrenó bien y son las cosas bien no como las venía haciendo y lo veo ganando a a derrick luis es una pelea de nocao esta pelea hay que tenerla súper en cuenta porque va a terminar muy rápido para mí bueno brandon moreno versus caicara france al ser pelea titular interino pero es título un cinto te lo ponen y esto es muy importante lo veo ganando a brandon creo que él hizo los ajustes bueno cambio de gimnasio hizo todas las cosas que tiene que hacer pero es una pelea muy dura es una pelea muy limpia se van a pegar desde el principio y para mí no se ganía de o sea si llega el quinto round con la cantidad de golpes que van a tirar los dos va a ser impresionante los veo a los dos súper cargados y sinceramente no lo veo a brandon perdiendo en realidad esa es la cuestión lo veo a caicara tirando muy fuerte en los primeros rounds a moreno aguantando bien y después llenando mucho volumen de golpes me encantaría que termine antes pero pero no lo sé lo veo ganando a brandon pero es corazón nada más que tres cosas cualquiera de las dos que gane porque últimamente estoy siguiendo mucho y entonces como que les tengo cariño a todos cualquiera de los dos que gane va a ser épico y bueno amanda nunez versus juliana peña juliana peña nos demostró que estábamos todos equivocados la última vez que se le podía ganar a amanda nunez aunque para mí amanda nunez en el campamento pasado no hizo las cosas bien hizo mal el pesaje porque yo la vi mal en el pesaje directamente y ahora esos errores los corrigió sinceramente creo que tiene tiene todo lo necesario para recuperar su cinturón amanda no creo que le vaya a errar en nada pero bueno nos sorprendió juliana peña así que vamos a ver yo voy con amanda nunez pero por poco porque como lo digo juliana peña no sorprendió esta cartelera está interesante más que nada por por las últimas dos peleas sabemos que brandon moreno se está convirtiendo en una súper estrella del ufc mexicano está muy cerca siempre las peleas son ahí cerca de donde haya o en lugares que haya más mexicanos viviendo entonces es como siempre está su fuego mexicano cerca pelea que yo recomiendo ver morales versus fushik que morales sigue invicto así que michael morales así que estén atentos a esa pelea que si gana capaz que se acerca más a al top todavía pero bueno ahí hay mucha gente en ese top tenemos ahí en garrick hay gente que está cerca de ese top un dragar close de garcía bueno drug over siempre trae pelea espero que que bueno ganándonos no vuelve al top igual es drudo ver es como el peleador que siempre va es como el michael chandler pero en el que no llega al top 15 y es un garrón porque en realidad es muy bueno pero he dicho luego ganando a él así que y con morales y drug over después las otras peleas son son interesantes no es la cartelera más espectacular sinceramente viendo lo que vamos a tener en el 280 es como que está floja pero hay lindas peleas ahora que la semana pasada yo esperaba un super evento y fue un evento flojo y así que ahora espero un evento flojo y va a ser un super evento entonces me quedo callado mejor así no no le hago más que más bueno suscríbanse porque no he visto llegar mínimo a los 100 suscriptores para poder empezar a hacer directos y esas cosas la idea es empezar a subir más contenido bueno voy a subir los análisis de las peleas mañana probablemente la de brandon y capaz que al final del día la de la de juliana peña y amanda lindas así que suscribanse así ver un poquito más de motivación lo voy a seguir haciendo igual porque quiero seguir haciéndolo no por plata no por cosas sino por dar mi opinión y tener un feed con gente que le guste le guste el ufc así que nada tablet la semana que viene vamos a estar de vuelta con saltos versus gil así que